La razón que hizo a César Gaviria buscar la independencia del Partido Liberal A César Gaviria le molesta que el gobierno no apoye a Juan Fernando Gaviria, hermano del expresidente, para ser rector de la Universidad de Pereira. ¿De dónde viene realmente la juria del expresidente César Gaviria con el gobierno? O mejor, ¿cuál fue la gota que derramó la copa? La gota que derramó la copa es que el gobierno no vota por su hermano Luis Fernando Gaviria Trujillo para que sea rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. En ese tema está la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que ha escuchado a profesores y estudiantes que supuestamente piden otro candidato para rector y eso ha puesto en dificultades al gobierno. Ahora él ha pedido la independencia, pero eso no define la bancada y la cosa no es tan fácil, sobre todo en la Cámara de Representantes. Gracias por ver el video.